muy buenas ayones bienvenidos a mi canal mi nombre es el señor comentándoles en un nuevo gameplay de white reef y en el día de hoy nos encontramos en una partida clasificatoria como la mayoría que traigo y bueno hoy nos encontramos con grave grave en la top lane muchos dirán guau qué trolleada no grave en la top lane está rotísimo no lo siguiente vamos a ir viendo a lo largo del vídeo el la build completa y la verdad es que la verdad que súper súper bueno aquí empezamos invadiendo el azul vamos a ver el azulito para que la vi pues se lo lleve nos toca enfrentarnos contra un jack se va a reventar no no porque si tiene ese equipo no te va a reventar en la vida aquí bueno la vivía aquí que de una vez va a ganar porque sabe quién está jugando está jugando con el pro vean daño de la vida yo mío qué pasa con grave grave es un pick que lo saco lo saco cuando me toco contra un jack o un singer una diana una cali porque porque tienes muchísimo pero cuando te digo que tienes muchísimo muchísimo daño en early es una exageración bien el daño que estoy haciendo a punta de autoataques y su primera habilidad pega un huevo no final de trayecto dispara un proyectil de pólvora que inflige 45 de daño físico y explota lo que implica 85 daño mágico y aquí terminó frasheando ley y lanzándole un inglés porque te confiaste oro no te puedes confiar de un grave y bueno él da un primer golpe y vuelve a explotar y regresa no se detona mucho más rápido se impacta al terreno o sea si lo pegamos a un murito viene más rápido la segunda habilidad es pantalla de humo lanza un cartucho que crea una nube de humo durante cuatro segundos los enemigos dentro del humo no tienen visión hacia afuera los enemigos atrapados con el impacto inicial reciben 60 daños mágicos y quedan ralentizados por un momento aparte que no ven nada lo que queda afuera en una teamfight se lo lanzas una de carry y no ataca básicamente no ataca disparo veloz se desplace hacia una dirección recarga un cartucho y otro cabo valor verdadero durante cuatro segundos valor verdadera otorga cuatro armaduras a como las hasta ocho veces ok y se reinicia cuando inflige daño unidades que no son súbditos o sea mientras que vamos pegando vamos pegando vamos allí voy con conquistador y vean el daño que hago me hago primer quiten siempre siempre un ítem de robo de vida voy con sanguinaria pero la plazo la plazo porque la plazo porque digamos que simplemente quiero el centro empírico que me da 10% de robo de vida básicamente la última daño colateral disparó un proyectil explosivo que infligen 250 años físico y hace que creéis retroceda por el efecto del disparo después de alcanzar a un campeón enemigo pum a que te vayas pero no lo sabes voy a esperar que salga esta parte de esta parte aquí le lanzó el disparo pero no llegó a conectarlo pero bueno vean el daño que hago con la primera habilidad y el tipo que me sigue peleando le lanzó ignite plashea ok perfecto bro espectacular si te quedas a rango de mi primera habilidad te voy a partir la cara y esto es grave no bueno sigamos leyendo disparas y retrocede es muy bueno para huir laza tu tercera habilidad y esto y co y sales corriendo como una loca llega al final de su alcance el proyectil explota implica 200 daño físico en forma de conocia en el trayecto y al final del trayecto vuelve a hacer daño o sea que ojito con eso como lo puedes disparar que haces bastante años a 450 años básicamente como se debería jugar grave aquí lo jugando un poco agresivo porque pues el tipo no está respetando ni nada pero cuando el token picks como a kali o diana simplemente frisear que significa frisear agarras de aquel te puse un poco aguanta después los niños y básicamente no consumes mucho maná con con tu habilidad con tu primera habilidad aquí me lanza el extenuar aquí le quito visión pum 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 o sea crack lo siento bro a dónde vas bro aquí viene la vida le conecta su ultimate porque se adelantó escopetas en la cara y para tu casa bro y poco más o sea es frisear en vez de estar jugando como tiempo cuando yo como loco porque él me está jugando agresivo y está llevando daño si te llevas daño de gratis o sea más rápido me hace falta más fácil me hacen mi trabajo y poco más a mi trabajo es dejar en la al otro jugador si no lo mato no pasa nada chicos no pasa nada porque no lo maten aquí me voy a hacer un filo infinito si no lo matas no pasa nada simplemente le friseas la línea y con eso lo jodes un montón obligas a que le roba experiencia en campamentos al jungla rival que se traduce en que pues dejas en la mierda dale en la mierda dejas en la mierda el jungla pasivamente porque simplemente está friseando la línea está y listo y aparte es que pegas un montón pero pegas un montón limpias la habilidad rápido tienes movilidad tienes un cc en área que hace de todo aquí me estoy haciendo por cierto el filo infinito vean que me hice simplemente robo de vida como para aguantar los trade no me trae a este poco más aquí está la chivana pum pum vean el daño vean el daño bro vean el daño y no es que vaya super fit que llevo solamente tres kills llevaba dos y bueno simplemente firmeando y te haces objetivos en la jungla fácil o sea cangrejitos y ese tipo de mierda se las hace súper rápido y vean la rotación en la línea del bot o sea la línea desde abajo y de una vez vámonos para hacernos el dragón porque hay que hacérnoslo porque es objetivo prioritario rotar y rota súper cómodamente con él de verdad que no tiene y aquí bueno se mete la chivana de loca pum 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 aquí empezamos a meter daño flasheo yo aquí porque no quiero morir porque la vain va va bastante dura aquí bueno la veinte nada me terminan destruyendo la vida y poco más pero bueno va la vain la vain hace bastante daño nuestra h no se posiciona como el culo y la vain está haciendo lo que quiere el jazz o que bueno vaya allí mi equipo no va muy bien los únicos que vamos bien somos la vi que se posiciona bien y yo básicamente porque de resto el equipo va mal y es un personaje que puede cargar es un personaje que puede cargar bastante bastante fuerte bueno terminamos llegando el dragón yo aquí pues nada decido ver qué puede pasar por aquí y vamos a hacernos el heraldito porque digo bueno es un objetivo un heraldo bastante rico y lo necesitamos no les de miedo morir con grace porque les da bastante igual realmente es un personaje que pega pega muchísimo como tengo ya el feeling finito la vain que va también hinchada lleva dos kills y juega la vain juega ojito juega muy muy bien y nada poco más también cabe destacar que nuestro support si trabajas como super es cuidar a tuba de carril yo no soy toda de carril porque ya soy un carri porque bueno tengo aquí este presos hay rango pero nada vean lo que pego para vean lo que pego aquí viene también la ciudad y simplemente quitar chicos quitar y poco más a dónde va chivana vean vean lo que tengo un buen doble bufo rico allí que me dan y dos kill más está pediando al grace poco más termina tirando la torre del medio en la la vi que tira el heraldo arriba generando super presión vea que la vean que la vi juega muy bien cuando nos toque por lo menos un jugador que es o sean dos jugadores pueden cargar dos jugadores pueden cargar una partida fácilmente y no digo que grace sea lo máximo pero vean lo que pego brome me pego un estenuar o sea yo aquí un suerte bro o sea no puedes humilladísimo o sea grave lo que pega aparte que esto nos da armadura nos está dando 12 de armadura esto se maxea se maxea estabilidad estabilidad el ultimate y de último la bombilla la bombita 12 de armadura por cada vez que lo utilizamos cabe destacar que mientras estemos pegando objetivos y lo estemos utilizando se va reanudando o sea que a nivel máximo creo que son 15 la imagen tener las 8 cargas ya te vuelve super tanque sin ser tanque aquí me terminó flasheando porque digo te voy a matar te voy a matar toma en tu cara el último y papá del tiro el prender y ya está y es un pick que limpia limpia las oleadas súper bien y como te pongas por delante no te van a poder parar bueno ya lo están viendo qué no te van a poder parar y poco más me enfrentado a darius a garen con darius es más simple que con garen garen recuerda que se cura pero que le hago superficie o toda la partida o sea yo me termino de hacer tercer objeto y el tipo ni siquiera va por el primero ni siquiera va por el primero aquí nos hacemos esto bailarina espectral porque porque nos va a salvavidas el daño mágico que te dejes con menos del 35 por ciento de vida otorga un escudo que absorbe 240 a 590 de daño durante cinco segundos 90 90 segundos de enfriamiento o sea básicamente por personajes que sean mágicos pero igual se nos activa y nos da un escudo no que por más que sea somos carne entre comillas no y nada súper súper cómoda la partida jugar con este pick es demasiado demasiado sencillo por así decirlo y muy 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 seguro aquí lanzó mi última y para irme para atrás la vi que se reintegra entonces nos reintegramos lo que pasa es que la zona la cura demasiado y la hace pues las que no pega o sea no tenemos a de carri nosotros no tenemos carri aquí bueno la vi que termina con la vida de la zona la hace que por fin hace el focus bien como le tienes miedo porque te huyes loco quien son dos contra uno eso es lo que yo veo que la h se mueve malísima la h es malísima pero junto con su support a lo mejor van dúo y son par de cagados los dos porque pues son par de cagados o sea que vamos a adelantar un poco la partida porque me da pereza ver jugadores malos no es que yo sea aquí jesucristo ni nada pero por lo menos tengo un poco de conocimientos básicos y siendo un 2 para 1 si está entrando la vi estoy entrando yo que voy tanqueando cada vez que utilizo mi tercera habilidad ya no puede ser así aquí nos da 16 de armadura ya con que tengamos 3 de 3 stacks bárbaro aquí bueno que se termine llevando la vida de la h que es bueno es malísima y nada aquí bueno ya está hace lo que quiere conmigo no puedo hacer nada no sea escaparse de una vain es lo más asqueroso que hay bro es lo más asqueroso que hay porque su pasiva es que te da velocidad de ataque te da velocidad de movimiento cuando bajen más contra un enemigo no cuando está huyendo de ti pero bueno aquí poco a poco nada la vi haciendo lo que quiere nos terminan ya se termina llevando un dragón que no debería llevar no se deberían haber llevado un dragón porque pues la vi debería haber estado en ese dragón pero bueno decidió ayudar al jazúo y bueno se termina se terminaron llevando una doble el jazúo que yo realmente no lo vi como tal nunca en la partida no fue protagonista de la partida como tal pero nada aquí bueno yo digo me va a ser rojo porque paso y nada la lulu es que bueno aquí bueno me termino comiendo el muro porque la habilidad a veces metro lea ya vean como limpio sumamente sabroso gracias a dios la vi juega bastante bien y bueno yo también estoy apoyando estoy viendo siempre el mapa y bueno tú tú a dónde vas bro es ni piado papá aquí bueno que la h yo no sé qué estaba haciendo pero no termine llevando yo a dónde vas ven a dónde vas y esto es todo o sea es simple y seguro vean que me termino de hacer la sanguinaria esto y esto no llevo botas de mercurio porque tienen bastante cc jacks shivana con el no card la vain con su flechita estuneadora la zona con su con su última y la y con su con su charla y los dos hit en que me faltan son penetración física que es el que me da cortas curaciones donde vas bro muerta ya la 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 vain asquerosísima y me hago un ángel de la guarda pero siempre me terminó haciendo dependiendo si voy muy 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 bien y pues no hay ángeles de la guarda en la partida me terminó yo haciendo ángel de la guarda vean como siempre que cortar camino no sea no no lo sigo a él sino que siempre me voy por otro lado para cortar el camino del enemigo vean que no me ha tirado la torre de abajo todavía minuto 14 les tenemos básicamente abierta la base de par en par está abierta de piernas esperando en nuestra nuestra invitación y aquí el jacks bueno se columpia y decide pusear brosa lo siento el jacks bueno le esquivo le esquivo le pego lo estuneo aquí un poco cabe destacar que ya el jacks lleva un poquito de resistencia allí y pues se nota ya tiene más vida que yo no y bueno necesito ya y tiene también curación o sea robo de vida necesito comprarme el que quita las curaciones y quita la quita armadura porque su última y le da armadura base a lo vuelve tanque y nada poco más aquí me lanzó un baqueo rapidito un punto vean me compro esto esto no lo iba a comprar pero me compro esto el llamado del verdugo con el que me va a hacer el recordatorio mortal así está y ángel de la guarda de final y tengo aquí bueno ya mis aliados van turbo locos ya prácticamente la partida se va a acabar sea la sentencia de aquí y nada eso es todo es un gameplay que tienes que terminar rápido porque ya te fedeas rápido y ayudar a sus líneas te fedeas tú fedeas a tus líneas y carrea listo ya está dejas en la mierda al tanque no es cuando no te salen no te salen personajes tanque o te salen una cali una diana ya personas así que tú dices pero qué puto asco y bueno nada chicos esto fue todo por el día de hoy grave de verdad súper recomendado juego consanguinarias lo juegan con con cuchilla oscura pero siento que le falta robo de vida siento que le falta robo de vida y prefiero jugarlo con con eso aparte que lleva el recordatorio mortal que te da penetración de armadura por porcentaje así que puedes prefiero eso nada más que decirle chicos les mando un besito nos vemos mañana